Cine Vivo Cumbiatón Super Collider Open Frameworks Protocolo OSC Syphon Cumbia Reggaetón Football Dancehall Reggaetón es un colectivo de música por computadora Nos especializamos en la utilización de lenguajes de programación Actualmente nos concentramos mucho en aprovechar herramientas personalizadas O sea que tanto hacemos nosotros como compañeros y colaboradores También se dedican a desarrollar tanto de audio como de video En estrictamente reggaetón no hace necesariamente reggaetón O sea hacemos como otros géneros Como que van desde el food work Un poco así la cumbia Como por parte del otro miembro colectivo que se llama Luis Y bueno en la parte como visual intentamos incorporar como cosas de Como de la cultura popular Pero también como elementos más abstractos Hechos en 3D Como sistemas cerrados de reforimentación como con la cámara Y pues usamos también como herramientas hechas con software libre Que pues nosotros intentamos aportar como a esa comunidad Y pues también como apoyar el desarrollo de compañeros que ya lo están haciendo Pues básicamente la idea es desplazar a la música por computadora Como de esta intención mental Para tal vez llevarla hacia el lado más corporal Entonces un poco la idea es generar pues sí un baile Y es como justo a partir como de la apropiación de ritmos latinos O como sonidos pues más movidos pero como pues sí muy corporales Y tal vez como ya dentro de un canon como pues de la música como latina Pero justo mezclada como con pues sí como con las técnicas como de la música concreta por ejemplo Hola que tal yo soy Emilio Ocelotti y soy una cuarta parte de reggaetón Yo soy como otra cuarta parte me llamo Mariana Ixido Y bueno los invitamos al concierto en el cual estaremos haciendo una presentación especial Con motivo del inicio de nuestra gira Que se llama Bellacote Tour Así que los esperamos, va a haber mucha música, baile Vamos a presentar material nuevo tanto en audio como video Que hemos estado trabajando en estos días justo con motivo del arranque y de la gira Bueno es todo, ojalá puedan venir